que no debe tomar el nombre de Dios en vano, es uno de los mandamientos que decimos que no tenemos problemas. Pero vamos a descubrir hoy y cuando venimos a la iglesia y cantamos una canción que no tiene nuestros corazones puestos en adoración cantando el nombre de Dios. La adoración que hacemos en las iglesias es solamente entretenimiento y olvidamos la razón que estamos aquí, la razón que nos juntamos aquí, aquí es porque necesitamos un momento, por lo mínimo uno a la semana donde se entra y se enfoque en Cristo y no en otras cosas que están pasando en la vida tuya. Podemos tomar las palabras de Dios de una canción hacia Dios ofrecemos. Antes de llegar a este sermón, hoy en día quiero darles una oportunidad a practicar esto. No creo que existe una canción mejor que esta que nos permite enfocar nuestra atención en Dios cuando no hay, como no hay otro aquí y estamos diciendo tú eres digno para recibir toda la gloria. Entonces les pido que se ponen de pie y vamos a cantar esta canción una vez más y van a pretender que no hay otra persona aquí solamente es entre usted y Dios y estamos ofreciendo estas palabras a Él como una ofrenda de adoración. Gracias. 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 Vamos. Te damos gracias. Te damos gracias. Tú eres Dios y no hay otro. Ofrecemos esta oración en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a reenfocar nuestra atención. Este. Cuando estamos nuestra atención. Vamos a continuar el estudio que hicimos este. ah. ah. Comenzamos algunos. algunos semanas. ah. Hoy tenemos el título este de los mandamientos tiernos. e. este. es un pensamiento universal que los mandamientos son muy difíciles y fueron mandados por un Dios este enojado, pero lo que hemos descubierto. si estudia estos mandamientos comienza a reconocer que no es el caso estos mandamientos vienen de un Dios que nos ama que nos quiere proveer este guía para disfrutar de esta vida y que podemos conocerla a lo mejor, lo máximo y vamos a continuar en este estudio hemos establecido que los 10 mandamientos pueden estar divididos en dos secciones los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios el primero tiene que ver a Dios que estamos adorando el segundo tenemos que adorarle en una forma correcta la tercera parte nos dice que tenemos es de adorarle con referencia y la cuarta de la relación es de vertical y tenemos que adorarle este continuamente y después el enfoque tiene que ver con relación con los demás hoy día vamos a ver el tercer algunos cuentan los mandamientos en una forma diferente el número 3 está escrito en versículo 7 de Éxodo capítulo 20 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no darás por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano como mencioné anteriormente parece que este es un mandamiento muy simple y muchos de nosotros podemos decir este que debo preocuparme esto no tengo que preocuparme tanto porque no aprendí este a decir palabras y no tomar el nombre de Dios en vano pero aunque parece simple es muy importante a Dios hay consecuencias para romper todos estos mandamientos pero esto dice no te vas a dejar sin castigo si rompes esta regla es una vez vemos esta simple pero muy importante al corazón de Dios podemos entender hoy en día el valor de nuestro nombre porque lo vemos en nuestra sociedad si voy a este hacer un cheque hoy día y no pongo mi firme no tiene valor pero si escribo este un cheque y pongo mi firme con esto este tiene autoridad porque el banco puede actuar este según mi dirección cuando ya quiere comprar una casa es de que escribe su nombre con su firme viene autoridad con el nombre entendemos esto yo he leído una historia de una señora que vive en Nueva York de una familia muy rica y muy conocida por los círculos sociales y como era más antigua este quiso buscar a alguien para escribir un libro de su familia y su historia entonces este pidió a un autor este hacer un estudio en cuanto a la energía de su familia puede ser beneficio a otros y todo que habían hecho hace poco tiempo que el que comenzó de hacer este encontró un problema este con ella dice necesito encontrarme contigo porque yo he encontrado que tu tarta abuelo este fue este mató al otro este fue mandado a una prisión que debería este morir en una silla eléctrica ella no sabía esta puerta y dice tiene que dejar esta fuera del libro porque esta va a cambiar este el nivel de nuestro nombre este va a quitar de la importancia de nuestro nombre tiene que hacer otra cosa y él escribió el libro eso es lo que hizo unos de los tartabuelos ocupaban este la silla de electricidad aplicado en una de las instituciones más conocidas era tan este adaptado que él murió allí en esa silla ella entendió el valor del nombre este proverbio dice este un buen nombre es algo deseado más que rico es y Solomon había dicho que es mejor aún que un perfume este muy este alto de precio este los discípulos dice este pidieron a Jesús este enséñanos a cómo orar entonces él había dicho honra el nombre de Dios santo eres tú no debe ser una sorpresa que un mandamiento dice que no debe tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano qué quiere decir tomar el nombre de Dios en vano porque no usamos la palabra vano muchas veces qué quiere decir esto según el diccionario vano quiere decir que no tiene valor que es algo este irreverente o blasfemo últimamente Dios está diciendo no haga que mi nombre no tiene valor no usa en una manera en una manera irreverente o blasfemo entonces la pregunta ¿por qué es tan importante Dios? ¿por qué es tan importante él que no debemos tomar su nombre en vano dos razones les voy a dar algunas veces fallamos en esto la primera cosa que se nota la razón que es importante Dios porque su nombre representa todo que es él su nombre representa todo que él es representa su carácter su naturaleza su esplendor todo está captado en su nombre cuando leemos el libro en Génesis capítulo uno dice en el principio Dios Dios creyó este cielo y la tierra está su nombre usado en el primer versículo de la Biblia es el ojín él quiere decir este poderoso y el ojín es él es poderoso y mantiene su palabra hay otros nombres él en la Biblia el roe y quiere decir el Dios que me ve el 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 Dios más alto altísimo es más común el Shaddai es otro la idea que un Dios poderoso los nombres de Dios son dados a nosotros para conocerle que él es infinito poderoso como es y lo sabe todo cómo se puede comunicar a nosotros que somos finitos los nombres de Dios como son un diamante en diferentes direcciones para entender cómo brilla nos ha dado todos esos nombres para entender quién es su carácter su naturaleza su esplendor todos esos nombres ofrece este entendimiento presente ahora entonces este hay 700 años antes del nacimiento de Cristo los profetas dicen que lo van a llamar este un consolador Dios poderoso Padre este eterno príncipe de paz este es Cristo cuando viene persona va a ser este y el nombre este este de Dios es el nombre de Yahweh en hebreo y h b doble h si lo escribe es como se dice esto cuando se escribe entonces hemos agregado vocales a esto hemos agregado vocales y pronuncia Yahweh también lleva la idea Yahweh o Jehová otros nombres en esto en el Antiguo Testamento cada vez que se ve este nombre Señor con todas las letras mayúsculas este quiere reverenciar es traducido de la palabra Yahweh entonces la palabra Señor es más usado como seis mil quinientas veces en Antiguo Testamento Jehová hay muchos nombres para esto Jehová Jaira es de mi bandera es de justo ciento dos nombres para Dios en la Biblia no sé yo porque nunca he contado pero yo sé que cada nombre revela algo de su naturaleza de su naturaleza a nosotros y le conocemos por medio de su nombre se revela a sí mismo su nombre representa todo que él es y la segunda razón que es importante que no lleve su nombre en vano pero también su nombre es poderoso se debe atemorar y también dar referencia el nombre de dios debe ser enterrado este temerrado no quiere decir que está temeroso quiere decir que tiene un respeto y le da este su honor su sitio su sitio de reverencia este Pablo le dice a la iglesia filipenses Dios está exaltado a Cristo y le ha dado a Cristo un nombre sobre todo nombre porque el nombre de Jesús todo mi rodilla se debe doblarse allí en el cielo y en la tierra y todos van a confesar que es hijo de Dios simplemente está diciendo el nombre de Cristo debe ser este recibir su referencia y todos lo van a hacer por doblar la rodilla si le ha aceptado a Cristo como su salvador este debe hacer esta declaración los que no han tomado esta decisión y declarado que Cristo es más aceptado que llegará un día hasta los demonios le va a reconocer a Cristo en el antiguo testamento tenemos este este el nombre de Yahweh está traducido seis mil quinientos veces en el antiguo testamento pero eso no lo van a ver en el nuevo testamento el nuevo es nombre para para Dios en el nuevo testamento es Jesús puede tener un hijo y lo van a llamar Jesús Josué es el nombre en este hebreo el nombre de Jesús quiere decir Yahweh salva el nombre para Dios el nuevo testamento es Jesús en el antiguo testamento vemos de Yahweh en el antiguo testamento encontramos esos nombres que le describe pero en el nuevo testamento pero le vemos aquí está presente y vemos como este la interacción que tiene que tiene Cristo con personas y vemos su poder presente en estos días que Cristo está en la tierra Cristo dice si me ha visto a mí ha visto al Padre si ha visto al Padre me ha visto a mí el nombre de Dios representa todo que Él es es poderoso y debe ser atemorado y es con mucha reverencia es diferente que cualquier otro nombre con todo esto como fallamos nosotros a honrar el nombre de Dios hay tres maneras que yo he descubierto tres maneras que tomamos su nombre en vano los tres más comunes que tomamos su nombre en vano la primera es de meneras es de profanidad es más conocido y es la primera que pensamos cuando pensamos en no tomar su nombre en vano por eso decimos que no tenemos ese problema porque porque no uso esa clase de lenguaje esta profanidad este este revela una cabeza este vacía y corazón negro puede ser un buen descripción pero usar el nombre de Dios en profanidad para sociales es decir y enseñar y decir este que lo aborrece a Dios quiere decir que no tiene valor nada de él este cuando usamos su nombre en vano yo estoy tomando lo que es digno santo y declara la caracteriza de Dios y uso así quiere decir para mí este no tiene valor cuando uso su nombre pero no entiendes pastor yo he vivido en un este ambiente el ambiente de trabajo es horrible es mucha parte de mi vida y de mi hogar y es un hábito en mi vida es una práctica y cuando uso su nombre este no quiere usarlo así no quise decir que Dios no tiene valor entonces si quiere decir esto ha hecho mi punto que quiere decir esto no tiene valor que que yo no me importa lo que me asombra nunca vamos a usar su nombre o no vamos a usar el nombre de nuestra este mi esposa ni mis hijos o los nietos pero usamos el nombre de Dios en vano eso quiere decir este yo escucho su nombre como este lo aborrece y que no tiene valor pero pastor no entiendes es un hábito que tengo lo que quiere decir entonces este rompe este hábito y cuando estás haciendo limpia este lo que dice este sigue adelante déjalo déjalo atrás este demuestra rebelión ese es un versículo muy claro que no debes hacerlo no lo hagas no vas a tomar mi nombre infano entonces cuando se usa su nombre así quiere decir que no me importa lo que dice Dios literalmente está en rebelión en contra de Dios para profanear a su nombre es para demostrar este que le aborrece y la segunda manera este dice que ya no es problema para mí muchas veces muy a menudo cuando cuando usamos y cuando quiere sin razón sin pensar en lo que está diciendo yo vi un ejemplo de esto recién este me puede caer en problemas para decir esto pero no importa se se acuerdan hace algunos este un senador que fue elegido este que se llama John Theterman este tenía un derrame se regó y fue elegido de senador y se acuerdan cuando se fue a Washington para cumplir su responsabilidad llegó llevando este ropa de deportivo y este shorts y este y los chancos los demás están llevando un terno y hay un código para este lo que debe llevar allí y él llega él quiere decir esto este no le importa su imposición entonces esto es lo que estamos reconociendo acá tenemos esta actitud hacia Dios que como parece y ya voy a estar en tus negocios tus problemas si manda un texto a alguien y dice OMG todos saben lo que dice esto está usando el nombre de Dios este infano porque está diciendo como como este puede decirlo si reconocer y dice puede decir oh man puede decir oh de verdad y tomamos el nombre de Jesús y y decimos este como ocupar este tiempo de hablar se usa así quiere decir no está tomando el nombre de Cristo de Dios en vano y si puede hablar un poco más nunca haremos esto pero dice una palabra como que quiere este hay muchas palabras que nos decimos sin este decir este Dios pero esta también nunca debería decir esto este mi madre siempre me iba a decir inmediatamente no se debe decir esas palabras porque estás tratando de evitar decirlo en nombre de Dios no usamos su nombre así su nombre debe ser honrado santo es su nombre su nombre revela quien es él no lo va a usar como una intersección sin este pensar la otra manera es como yo había presentado el mensaje para hoy una vez llegar aquí es cantar las canciones sin pensar en lo que estamos cantando están cantando su nombre no están prestando atención lo que está cantando no está prestando atención al mensaje la razón que tenemos es experiencia de adoración para que puede estar en adoración hacia dios y ofrecerle esta adoración y adoración este piensa en las palabras que canten debemos estar parte de este este tiempo de oración no debemos estar mirando a los demás este piensa en cómo se expresa su corazón no debe darle un pensamiento muy leve debe ser de mucha mucha reverencia con dios debe saber que hay estado en su presencia tercera manera hipócrita no solamente las palabras pero también como vivimos una vida los fariseos y jesús este nunca tomaron el nombre de dios en vano nunca habían actuado así pero llevaron su nombre en desondra porque para ellos toda era para todo de afuera y jesús hablaba de necesidad para este anterior este mandato para no tomar el nombre de cristo en vano qué quiere decir este verbo tomar quiere decir este para cargar no carga el nombre de cristo en vano este si eres hijo de dios este tiene su nombre llega a fe en jesucristo fueron este baptizados en el nombre de jesucristo este ustedes están llevando su nombre todo donde va todo que hace todo que dice para el gloria la gloria de dios porque llevamos su nombre y llevamos su nombre en vano cuando mi vida no proclama la verdad de que él es cuando cuando ponemos un sticker en el carro y dice debe usar el bocino para este a jesús si lo ama cuando nuestras vidas son inconsistentes con lo que proclamamos estamos tomando su nombre en vano dios dice yo tomo esto con mucha sinceridad y no lo voy a dejar que va sin recibir un castigo es un punto muy importante como creyentes estamos llevando su nombre somos estés suyos debemos andar en una manera que merece la dignidad de su nombre últimamente hemos hablado de los puntos negativos pero quiero terminar para recordarles no queremos tomar su nombre en vano porque hay victoria en su nombre hay poder en su nombre ese es un nombre que quiere llevar consigo porque el nombre de Cristo lleva poder y nos ayuda superar cualquier reto que tenemos si están aquí porque han proclamado el nombre de Cristo le había invitado en su vida que sea tu señor por eso Pedro había dicho no hay otro nombre mayor que los nombres de Cristo solamente por su nombre encontrará salvación están salvados por el nombre de Cristo y superamos la tentación el poder del enemigo en el nombre de Cristo se acuerdan con Cristo mandó los 70 y le dice ya es tu tiempo para practicar y haz las cosas que le he dicho ellos regresan dicen aún hasta los demonios estaban sujetos a nosotros en su nombre cuando fuimos en tu nombre tuvimos tu poder entienden muchos de nosotros que vivimos por la falta este estamos este viviendo por problemas de pecado este olvidamos a reconocer el valor del nombre de Cristo en el nombre de Cristo superar la dificultad la última vez cuando hablamos de oración es de oraciones son contestados cuando oramos el nombre de Cristo y por su autoridad si pide cualquier cosa en mi nombre lo haré toda autoridad y todo poder está dado a usted no toma mi nombre en vano es mi nombre te va a sostener en tiempos de dificultades es el poder que te vea en los nombres más oscuros es en mi nombre que me conocen me van a encontrar mi gracia suficiente puede ser que estén aquí hoy día que nunca han aceptado Cristo como su salvador no vine por Dios tiene que venir por Cristo porque no hay otro nombre hoy pueden encontrar este perdón y comenzar vida de nuevo si reconoce Cristo como salvador que vino vivía este y murió y resucitó y hoy día pueden llegar a ser hijos suyos pueden ser que estén aquí hoy en día y les voy a pedir una oración peligrosa donde estoy fallando en este mandamiento yo pensaba que lo tenía bien tal vez Dios va a poner una indicación donde debe cambiarse porque no están dando lo esperado ni hablando como debe ser puede ser que está ignorando lo que Dios le ha llamado tal este tal vez viene todos sus enemigos pero no abierto sus corazones para en verdad adorarme a mí mientras que estamos este orrando este pónganse de pie y vamos a tomar los últimos movimientos reconociendo el poder de Cristo hay una canción que habla de canta de hablando el nombre de Cristo sobre nosotros si quiere aceptarle a Cristo que vengan si tiene una necesidad que vengan y vamos a escuchar esta canción y vamos a dejar que Dios hable con nosotros en estos momentos mientras que tengamos esta oportunidad gracias por este mensaje padre es por tu nombre y todos tus nombres y tú nos hace reconocer quién tú eres siempre revelándose a nosotros la cosa que necesitamos hoy Señor hemos visto hoy en tus en tus nombres aceptamos esto algunos que necesitan como Salvador te pido Señor que venga a sus corazones que confiesen sus pecados hay otros que necesitan que tú seas el que se rescate ellos quien sostena ellos lo que necesitan Señor pidimos que tú seas esto hoy Señor hablamos tu nombre sobre todos que están aquí en el nombre de Cristo Amén Inclinen sus trozos pueden cantar déjale hablar contigo y sobre ti para que él pueda ser lo que necesita en este momento de Cristo Amén Gracias. 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 Regresen pronto y aviviné el día para terminar el culto con oración. Oremos. Estamos adelante de ti. Estamos muy agradecidos que tú eres personal y que conocemos tu nombre. Revela a tu persona, a cada uno de nosotros en una forma nueva. Que cada día sea algo de bendición para nosotros. Oro, Señor, que todo hacemos aquí. Todas las canciones que hemos cantado, que sean este sacrificio a ti, Señor. En nombre de Cristo. Amén.